¿Qué es lo que brinda más que nada romper la barrera entre lo académico y el salir a la cancha, como dicen coloquialmente, y el intercambio de igual a igual en un contexto de horizontalidad? A veces uno se queda con la experiencia de la facultad, con lo que vemos todos los días, y en realidad el proceso educativo es muy diferente en cada institución y para cada grupo de personas. Tenés mucha más interacción con los profesores, con los compañeros, creo que evacuás muchas más dudas, y no es solamente el estudiar para una prueba y pasarla, sino que vas adquiriendo conocimientos porque los necesitas para ayudar también a los emprendimientos y demás. La verdad que me llevo a algo muy enriquecedor en el tema de conceptos y poder aplicar en la práctica todo lo teórico que venimos aprendiendo durante todos estos años en facultad. Visitar el predio, salir de clase, ir al lugar, conocer al emprendedor, escucharlo, entender, buscar, todo aquello de donde yo le pueda aportar ese ida y vuelta que está muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias.